El miércoles de la semana que viene a las 9 de la mañana en San Agustín, hacemos el primer ofrecimiento a la comunidad con tres tipos de bolsones de carne, carne bovina estamos hablando aquí, y la idea es promesionar las carnes entrerrianas, ya que esto surge de procesadora ganadera entrerrianas, que es un frigorífico que está en el departamento Colón, en San José, y el 85% del paquete accionario de esa empresa está en manos del Estado Provincial, por eso la idea era poder llegar con precios muy convenientes para que la gente consuma carne bovina de calidad, porque son productos de exportación y a muy bajo precio, estamos hablando de cada bolsón, alrededor de 100 pesos cada uno, por lo tanto creo que esto va a ser absolutamente conveniente, y lo que nosotros estamos planteando es precisamente esto de acercar el productor directamente a los consumidores para fomentar este consumo de carne que ya es clásico en la historia de la Argentina, pero en nuestra provincia es muy importante porque esta ha sido una provincia históricamente ganadera. Nosotros tenemos el 8% del rodeo a nivel nacional, el 8% y el 3,4% del faenamiento, el tema es que faenan en otras provincias, la idea es justamente agregarle valor en nuestra propia provincia porque eso significa trabajo entrerriano. Y también fortalecer a esta empresa que hace poco tiempo ha tomado la intervención del Estado entrerriano como otras empresas también. Sí señor, sí señor, y de lo que se trata es de ir agregando cada vez más eslabones en las cadenas de valor, porque eso insisto, hoy hay más de 100 trabajadores que están en esta empresa que no tenían trabajo y bueno, la idea es que si a esta empresa le va bien, indudablemente estamos generando trabajo para muchísima más gente y estamos hablando de una empresa que no solamente vende al mercado interno, sino fundamentalmente se está preparando ya para la exportación, para la cuota Hilton y para los mercados más exigentes del mundo, ya que estamos realizando toda la tramitación para todas las habilitaciones. ¡Gracias por ver el video!